¿Cómo se ponen en contacto conmigo los repartidores cuando me traen un paquete si nunca descuelgo el teléfono? La respuesta es súper, súper sencilla, ¿vale? De hecho, aquí tengo dos ejemplos de esta semana. Esto que estoy enseñando aquí es mi agenda, ¿vale? Desde hace un par de años, cuando viene un repartidor, lo anoto en la agenda, cuando me llama por teléfono. Entonces dirás, Ángel, ¿y entonces has tenido que descolgar el teléfono para tener la agenda de los repartidores? Sí, claro que he tenido que descolgar. Cuando te viene un repartidor, ¿vale? En general sabes, por lo menos aquí, que te va a llegar una franja horaria. De 12 a 2, de 12 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8. Entonces, cuando estoy esperando, el día que estoy esperando un paquete, si me llaman de un número que no tenga anotado, la franja en la que me tiene que llegar el paquete, efectivamente, es cuando descuelgo el teléfono sin tener el número en mi agenda, ¿vale? Resultado, hola gato, que hoy en día cuando me llaman los tengo siempre. Menos los de correo express, que es como si te llaman de un número que luego no puedes llamar tú. En fin, es otra historia. Y lo que he empezado a hacer, te lo he hecho solo dos veces este año, ¿vale? O sea, no lo conozco más en profundidad, es el enviar paquetes a un punto de recogida. O sea, cuando los envías a un punto de recogida está súper bien porque no te los traen a la casa. ¿Qué quiere decir? Que no tienes que estar en la casa cuando te los traen o que no tienes que estar pendiente del teléfono. Cuando pasas por delante, en este caso de la gasolinera de una tienda de alimentación, que está a 4 kilómetros de aquí, entras, lo coges y ya está. Entonces, lo adaptas a tu agenda, ¿vale? Es mucho más eficiente. Pero si no, lo que hago es lo que te he dicho. Pues tengo apuntados a la agenda.